¡Bien! ¡Han llegado lechonazos! Estamos en Crusader Kings 2 La República, en nuestra campaña con una familia veneciana, le voy a decir con Venecia, pero es que ahora no somos Dux de Venecia. En el capítulo anterior perdimos las elecciones, bueno, murió nuestro personaje, perdimos las elecciones, y ahora somos unos simples patricios con nuestra heredad, con unas villas en Rosano, Polesini y con Tarini, nuestra casa. Y bien, estábamos en guerra con... 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 a ver... esta, una guerra comercial por Dubrovnik, donde nos estaban ganando claramente, porque son 2.800, y me habéis dicho que lo que haga es, como tengo tantos ingresos, pues, contratar mercenarios, que no me rinda, y que... les ataque cuando menos se lo esperen. Así que vamos a hacer eso, vamos a buscar... aquí está Mocholilla. A ver... un buen tutor... Bueno, parece que está la cosa... Clorinda, Doña Clorinda. Heredero soltero. Y este está en Pionvino. No entiendo por qué. Heredero a Villa de Rosano. Este es mi primo. Bien, a ver cómo vamos de herederos. Mi medio hermano... O sea, mi primo en teoría es el mayor de la familia, supongo. Pero bueno. Ahora lo que importa es que nosotros ganemos las elecciones. Y bueno, espérate, le voy a dar al play para ir ganando dinero, que al fin y al cabo es lo que importa en esta partida. Y... Faliero, Faliero. No sé si teníamos un complot contra él. Sí. Un 100%, nada, solo hay que esperar. Que se consiga. Y a ver si hay suerte. Matamos a Faliero, y luego aquí, bueno, ponemos un poco de dinero en la campaña. Y así salimos elegidos. Vaya, han usurpado... El ducado. De Dubrovnik, este de aquí. Y veamos, a ver, cuántos equitos podemos tener. No creo que mucho. Nada, mil hombres solo. Bueno, mil quinientos, pero no. Poquitos hombres. Yacopo es impulsivo y parece incapaz de distinguir lo correcto del incorrecto. ¿Qué debería hacer con mi caprichoso hijo? Puta un cachete. Con la correa. Ala. Que no... Vamos, yo... A mí en este juego los hijos, las tonterías de los hijos, no las pienso permitir. Ya sea con Granada, con Venecia... Vamos, vamos. Y si tengo que cortar cabezas, las corto. He recibido un mensaje de mi cómplice. Kuchio. Los arqueros están situados esperando el momento justo para atacar a Patricio Vitale. Qué bien, ya va a morir. Bueno, esperemos. Estamos comprometidos entonces. ¿Morirá? ¿No morirá? Eh, aquí el dilema. Buenas noticias. Patricio Vitale ha sido atrapado por una lluvia de flechas entre la casa de depósitos y un promontorio. Desafortunadamente, el chivo expiatorio que habíamos buscado ha soltado mi nombre. Bien, pero mal. Bueno. Bueno, no todo va a ser bueno. Vale, con Tarini. Los dándolos ya están hechos una mierda. Bueno, hechos una mierda, ¿no? Tienen aquí este territorio. Y tendríamos que financiar un poco la campaña. Un poquito. Vale, por cada 10 sube 50. Vamos ahí a dejarlo un poquito así. Lo justo por si hay una desgracia y muere. Que salgamos nosotros. Y vamos, de momento no pienso construir nada. Voy a ahorrar para mercenarios, que aunque esté a un 88% la guerra. ¿La cruzada contra Jerusalén? Joder, un 99%. Voy a paliza. Voy a paliza. Pues el caso es que en otra partida que estoy jugando. Bueno, estoy jugando con el Ducado de Piro. Ya tengo casi toda la Grecia. Pues es que Benefia tiene controlado todo esto. Es impresionante. Yo no sé cómo lo consiguen. Bueno, y Genova, ojo al dato. Genova tiene toda esta mitad. O sea, lo que tendría que tener yo con Granada. Tiene todo esto. Tiene todo el sultanato almorávide. Y bueno, puestos comerciales por partidos por todos lados. Es acojonante. Además que hubo un momento en el que el Imperio Bizantino fue absorbido por el Sacro Imperio. Y todo esto fue el Sacro Imperio. Vamos, fue una partida tremenda. A ver, educar. A Pandolfo. Qué bonito nombre. Hijo mío, Pandolfo. A ver. Otro retoño más. Úrsula. Venga, Úrsula. Ah, ya hemos perdido la guerra. Pues si no me rendío. Hijo de perra. Dándolo de los cojones. Dándolo de los cojones. A ver, espérate. No tenemos reclamaciones. ¿Estamos haciendo alguna? Sí. En Urbino. Ah, aquí. Veamos, 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 veamos. Vamos a bajar un poquito la velocidad para pensar. Para pensar. O con el Cian y de los cojones. Ahora, a ver si superas eso. Bien, 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 bien. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Caterina. Gaspare Contarini. Este es mi hermano, ¿no? Sí, exacto. No sé si otorgarle... Para que vaya adquiriendo prestigio. Sí, se lo voy a dar. Así va ganando prestigio. Entrenar tropas. Entrenar tropas. Mi hijo Jacopo hace sus deberes. Vamos a entrenar tropas aquí. Hace sus deberes y siempre llega puntual a sus clases. ¡Qué bien, hijo! Tiene un buen mentor. ¿Cómo no? Ojo. Mejorar relaciones religiosas. A ver, intrigas. Sitiar el puesto de Senua. No, pero es que no tenemos poder. No tenemos poder. Vamos a ver cómo va esto. Génova creciendo. Y las familias. Los dándolos son los peligrosos. Bueno, Morosini se está haciendo aquí un hueco también importante. Y a mí, que no me quiten Constantinopla. Vamos, pienso construir ahora mismo ahí. Pienso construir ahí. Aunque, fijo de luego, tengo alguna guerra de embargo o lo que sea. Guerra de embargo también. Tendría que hacer la contrapisa. Pero es que ahora mismo, como está esto... Para recuperar este puesto comercial. Como está esto independiente. Ya cuando se unifica el Sacro Imperio. Puede solicitar el embargo. Le buscaré a alguien agradable. A ver, alguna alianza buena. Luke de Oxford, nada. Marones... Príncipe de Abyssinia va a ser que no. O vaya mierda mercado que tenemos. Coopero de Inglaterra. No hay ningún heredero al reino. Heredero a la haranía, nada. Heredero a Condanan Morshach. O como se diga. Pues no sé. Uno que esté cerca al menos. Citanos. Condo de Tarsos. Condo de Leche. Vale. Una cosa hecha. Así es que si no... Puedo hacer reclamaciones. Si tuviese al menos... Este tío tan malo... Bueno. ¡Ey! ¿Cómo que no? Todavía no. ¿Por qué? Sube. Sube. Ahora. Eso, eso. Empiezan a saber quién soy. Ahí en Constantinopla. No puedo declarar ninguna guerra. Ah, sí. Alzar, ciudad de Bari. ¿Cuántos son? 900. Si yo tengo 1000. Ancona. No hay Ancona, ¿no? Ravena, sí. Vamos a atacar, venga. Al Ferrara. Ah, Cesena. Se me han adelantado. Joder, macho. Se me han adelantado. Split. Split no. Se me está petando esto. Se me está petando. Señor. Ahora. A ver. Vamos a arrasar Bari. O Taranto. Taranto mejor. Taranto. La paciencia es una virtud, pero a veces me pone los nervios. Mi hijo Jacopo nunca pierde los nervios. Siempre espera la oportunidad para vengarse. Bien, no tolero la reflexión. Vale. ¿Qué aliados? Mi hermano. Bueno. Al final, 1600 hombres. Un segundo. A ver. Vamos a poner. Así. 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 Yo quiero tener un territorio, no entiendo por qué no puedo. Cataro, Villa, Ancona, podría tenerla, si le declarase la guerra. ¿Esto no? Vale, solo puedo tener villas bajo mi control. ¡Hijo de puta! ¿Morosini? ¿Cómo que este es vasallo ahora de...? No entiendo. Míralo. ¿Duque de Dioclea? ¡Joder! Y a mí no me toca nada el pastel. Saltamos. Pues parece ser que este Dux de Venecia está siendo mejor de lo que fui yo. Bien, ya tenemos el puesto en Constantinopla, pero bueno, ingresos bajitos. Yo creo que es por lejanía. Asaltamos ahora. Vale. ¡Hala! También gano Taranto. No está mal. Hemos ganado una villa más. Disolvemos. Y el séquito que vuelva ahí. ¿Bari? ¿Bari? Ah, Bari si podíamos... No. Ah, vale. Que no es independiente ahora. Reyo. Salerno. Tampoco es independiente. Por aquí en África casi que ni me atrevo aún. Este sí es... Ah, mira. Si es independiente. ¿Qué razón? Medina. A ver. ¿Cuántas tropas tiene? 800. Pues vamos para acá. Para Malta. Para Malta que voy. Paramos. Y venga. Sacamos tropas. 700 ahora. Bien. Para ser un patricio de mierda tenerme el 700. Ya tengo más que muchos condes. Barcos. 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 29. Bien. Perfecto. Y desembarcamos. ¿Cómo va esto? Bien. Sería yo. Vamos a bajar un poco. Bueno. Tiene una buena guarnición. Pero no pasa nada. Ay. Ravenna. Ravenna. Bueno. Ya cuando volvamos a ser Dux. No tenemos problemas. Tendría que ir mejorando también las villas. Campo de entrenamiento. Y mi casa. Sobre todo. Porque los puestos comerciales. Bueno. También estaría bien construir ahí guarniciones. Domenico Contarini ha sido elegido como... Oh. Sí. 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 Ha heredado la serenísima república de Venecia. Bien. Quieto. 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 Parado. A con Dancho. Con Darini. Con Darini. El Ciani. Bueno. 62 años. Tú mueres. Seguro. Antes de tiempo. Aunque bueno. Yo tengo 52. Veamos. Veamos. Hay que pensar bien la situación. Tenemos Venecia. Como vasallos. El duque de Dioclea. Podría revocarle el título y quedarme yo con eso. Sería una buena opción. Aunque la opinión es un poco mala. Podría quedarme con el Ducado. Podría quedarme con el Ducado. Nada. Pues bien. A ver si afecta. Y tenemos suerte. ¿En qué guerra estábamos? Por Malta. Por Malta. Bueno. Estas tropas no sé qué hacen aquí. Ocupado por Mesopotamia. Villa de la Ogia. Esto aquí. Esto ahí. Vale. Esta flota la disuelvo que me cuesta. Uh. No puedo. Ahora cuando tome. Bueno no. Coño. La mando aquí. Y así la disuelvo. Porque me cuesta dinero. Vale. Vale. Ya soy Ducs de Dioclea. Perfecto. Que bien. Ave María. Ave María. No está mal. No está mal. No está mal. Dos reclamaciones débiles. Por Provenza. y Florencia. Y Florencia. Florencia. Te echaré de luca. Bueno. Está llamando aliados. Un asalto. Venga. Un asalto. No. 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 No sale mal. No. Estúpido. Estúpido. Qué estúpido soy. Qué estúpido. Por fliparme. Bueno. Se va a enterar. Voy a ir con todo. A ver. Esto. Quieto. Quieto. Vamos a parar. Que si no no me entero. Aquí. Vamos a sacar. Flota. Flota. Embarcamos. Y embarcamos. Aquí. Flota. Embarcamos. Solo un barco. Bueno. No sé si voy a tener barcos suficientes. Bueno. Creo que es. Un barco. Cien. Sí. Entonces sí. Creo que sí. Me parece que eso. Que pueden ir cien en cada barco. Que vengan aquí. Y ahora. Estos barcos. Ahí. Y mientras. Estos embarcan. Y vamos acá. Me ha hecho la pirula. Me he confiado. Bueno. Nos embarcamos aquí. Y dividimos el ejército. 500 hombres. 900 hombres. Rendición. Llegará pronto. El hambre muerde. Venimos estas tropas. Y atacamos. Sí, sí, sí. Vale, 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 vale. Vaya, vaya. Necesitaría más heredades. Más heredades. Pero que sean ligadas a mi familia. No ha. No ha educado. Sigo sin tener reclamaciones. Perdida de títulos. Bueno, en realidad. Claro, solo. Solo perdemos. La serenísima República de Venecia. La República de Venecia. Y Ciudad de Venecia. Solo perderíamos eso. Entonces el ducato lo mantendría. Me gusta eso. Esto lo disolveremos. No, ya no pienso hacer un asalto. Ni harto vino. Vale, no queda ninguno. Le mandamos estas tropas a Malta. Y acabamos con el trabajo. Espérate. A ver dónde van. Así son ocho. ¿Yo aquí tengo territorio? No. Pues ala. A ver. Es una caudalada noble local. Al modo de evitar las consecuencias de sus indiscreciones. Una dama de la familia. Pues nada. 100 euros. O sea, 100 euros más. 100 de oro. Desembarcamos. Pues entonces lo que voy a hacer es. En vez de construir en Venecia. Cosa que no debería haber hecho. Otra vez que fui duque. Bueno, duques. Pues voy a construir en mis heredades. Que sé que van a ser mías para siempre. A ver. Te han hecho notar que el gran jardín que rodea tu castillo. Es francamente un desastre. La semana pasada uno de tus cortesanos se perdió en la espesura. Y no salió en dos días. Solucionar el problema del jardín. Podría ser un excelente proyecto para mejorar mi casa. Supongo. Venga, vamos a arreglarlo. 500. Venga, vamos a mejorar las villas. Campo de entrenamiento. Aquí también en talento teníamos. Parteles. Tamento con Tarini y Rosano. Rosano, Rosano. ¿Estaba aquí? Sí. Rosano. Polesini. No. Ah, no. Rosano es... Vale. Ahí. Mejoro dos de administración. Mi casa. La casa con Tarini. Vamos a ver si podemos construir algo. Ah, ya hay en construcción algo. Investigación económica. Aquí. Ya Venecia. O sea, yo no me voy a centrar en Venecia. Yo creo. Pero eso mejor lo dejo que lo decidáis vosotros porque ya voy a terminar el capítulo. Ya llevo un buen latillo. Así que mejor lo decidís vosotros. Me centro en Venecia porque dije, vamos, yo por lo que estoy viendo, yo creo que no hace falta empezar a construir cosas a no ser que sea en mi casa. Reclama. Cantia. ¿Dónde está esto? Sí. Hasta ahí voy a ir yo. Hasta ahí voy a ir yo. Sí. Ahora mismo voy. Pues eso. Construyo cositas en mis villas. Y sigo con esta política de saqueos. Cogiendo villas. O me centro en mejorar puestos comerciales para conseguir más poder económico. Dejo la pregunta ahí. Y seréis vosotros los que decidáis, como siempre. Vamos a terminar el asedio este. Vamos a tener... Espérate, ¿qué ha pasado? ¿Guerra? ¿Croata? Guerra de embargo, me cago en la hostia puta. Así de claro. Pues bueno. Paramos. Ofrecer la paz. No se rinde aún. Bueno, pues ya veremos en el siguiente capítulo. Me imagino será porque tiene alguna tropa de mierda como esta, por ejemplo. Esa es la pregunta. ¿Me sigo con la política de saqueos? ¿Y robando villas a quien pueda? ¿A todos los condados independientes que vea? ¿O me centro en construir puestos comerciales? Y... O sea, en mejorar los que tengo. No construir más. Sino en mejorar... Por ejemplo, no sé. ¿Construir una guarnición? ¿O mejorar los impuestos? Ahí está la pregunta. Y vosotros decidís. Ya veremos qué pasa en el siguiente capítulo. Un saludo. Y hasta luego.